Y noticias y polémicas en Valencia, porque el equipo de gobierno de la ciudad, presidido por la alcaldesa del PP, María José Catalá, ha insistido hoy en la idea de limitar en 2026 la llegada de megacruceros al puerto de esta ciudad. Y esa es una idea en la que no están de acuerdo la Asociación Valenciana de Empresarios. Su presidente, Vicente Boluda, decía que le parece muy mal la idea de prohibir y que se pueden habilitar otro tipo de medidas que no signifiquen prohibir. Recordando el pasado de Valencia, decía Boluda que ya estamos bastante hartitos de esto de las prohibiciones por parte del ayuntamiento. ¿Vosotros sabéis lo que es megacruceros? No sé dónde está el límite entre el tamaño de los cruceros. A mí prohibir siempre me parece mal, pero además se puede habilitar otro tipo de medidas, pero además hay que saber dónde está la línea, porque no se puede decir mega algo que no se sabe las dimensiones. Entre otras cosas porque casi todos los cruceros que actualmente se están construyendo o que están navegando son todos del mismo tamaño prácticamente. Cruceros muy pequeñitos quedan muy pocos. Gracias. Gracias.